En la que nunca perderás, el Sol de la Tarde, el Sol de la Tarde, el Sol de la Tarde, el Sol de la Tarde. Son 106.5 Muy buenas tardes, Sol de la Tarde. Felicitaciones a los nominados, los premios soberanos. Felicitaciones a todos, comenzando por los Ocho y Santos. ¿Pero cuántos premios, eh? Oh, sí, eso es bueno, muchos nominados, eso quiere decir que hubo muchas actividades. Mucho, mucho, pero que son muchas categorías. Pero dejaron a Maduro fuera. ¿A Maduro, por qué? Como bailarín cómico. Y tú sabes lo que es que en esta situación hay que poner a bailar y que marchar. ¿Qué estaba bailando? ¿Salsa o... Era como Salsa, pues tú sabes que le invitó a Eugenio Pérez para su programa de Salsa semanal? De Salsa él sabe. Hace unos meses. Sí, de Salsa él sabe. ¿Es verdad? Tiene un programa televisado. Él me supera, él me supera. Yo creo como una cosa de Ibe, ¿no? Porque, shuapis, me dicen una madre. No, 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 eso es lo último. Entonces, dejaron a... Marchando. Marchando, nadie se cansa. Subiendo a la loma, nadie, 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 nadie. Eso era, yo creo, entrenándose para la guerrilla. Para la guerrilla. Subiendo a la loma, nadie se cansa. Yo me di una mojada. Como decían los americanos, me di una mojada un día en San Francisco de Macorís. Porque cuando comenzó a llover y todo el mundo iba a buscar, ¿verdad? Aguarecerse. Y salió un malvado. Mano, no lo sé, mojó. ¿Por qué nosotros no? Coño, de una chumba de agua. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero bueno. Hay muchos cuentos de la guerrilla de los entrenamientos. Tú sabes lo que le pasó a Noriega, a Noriega que ya ve, que va a pelear, que el machete, que la vaina. Ay, sí. Es más duro que no se ponga a hacer todos estos bultos. No pudo sacar el machete, el pobre Noriega. No, todos estos bultos de correr y en el agua metido. ¿Tú viste donde el agua? No, no, unas vainas acuáticas. Pero bueno. Yo no creo que va a haber invasión e intervención militar de después. Uno espera que no. Yo espero que no. Y que sea una elección bajo negociación. Quiero que se vayan porque hay que profundizar. Y es lo siguiente. La República Dominicana, Miguel, y por supuesto el gobierno dominicano, Danilo, tienen una posición muy correcta. Y hay que reconocérselo. Porque, defendiendo el principio de no intervención, que es constitucional. Claro. Está en la constitución la no intervención, ¿eh? Sin embargo, han llamado a las... Se prestó para hacer el diálogo el país. Cogieron de Mojiganga al país a Miguel y a Danilo. Maduro le cogió... Ahora quiere decir que otro diálogo. Ya le dijeron que no. Entonces, viene Pedro Sánchez para acá. Si no está aquí, ya viene mañana para la Internacional Socialista. Sí, debe venir esta tarde. Llega esta noche. Llega esta noche. Entonces, Pedro Sánchez, del PSOE, de la Internacional Socialista, ya le dijo, en ocho días, resuelve lo que vayas a hacer y llame elecciones. Eso es muy importante. ¿Sabes que es muy llamativo que la Unión Europea no fija posición respecto a política externa sobre Latinoamérica sin la opinión de España? No definen nada. Por los vínculos de España, ¿verdad? No definen absolutamente nada. Han estado esperando qué posición iba a plantear España. España está dividido. El PSOE mantiene la posición que usted acaba de esbozar, doña Consuelo. Y en el caso del PP, en el caso de Ciudadanos y los partidos con más tendencia a la derecha, pues mantienen una posición radical de romper con Maduro y reconocer a Juan Guaidó. Esa es la división, pero Maduro tomó... Ah, pues yo no sabía ese dato de que había que esperar España y ya... Sí, la misma Unión Europea, en el Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que es el superministro, dijo que estaban en espera y acogieron, de hecho, el planteamiento de España de sugerir un plazo para que Maduro convoque a la Ciudadanos. Que es la posición de Miguel en el Consejo. Miguel es el presidente. Fue primero, fue primero. Aunque no da plazo, República Dominicana no da plazo. No puso plazo, pero llamó a esa posición. A esto le añadieron el plazo. Pero parece lógico esto. Por eso yo digo que es muy prudente la posición dominicana. Aquí, que está muy bien, el PRM ha dicho... No, hay que creer, hay que... Y yo creo que la posición dominicana ha sido muy prudente y muy inteligente. Porque no es fácil esto. Yo creo que necesariamente eso pasa por una negociación para convocar elecciones. Claro. Entre los actores internos. Esa vaina de que Pompeo... Que democracia o dictadura no merece esa vaina. Que el mejor socio de ustedes es China. Y ahí no hay democracia. O sea, esos pronunciamientos y gente aquí diciendo que... Es Maduro y vamos a quitarlo. Y a Arabia Saudita, ¿cuál fue el que mató al periodista? A Arabia Saudita. A Arabia Saudita mató al periodista que estaba en Turquía. Sí, en el turco. Al de Arabia Saudita que estaba en Turquía. Que estaba en Turquía, correcto. Entonces... Y le acaban de comprar muchísimos armas... Esos pronunciamientos que se de... Al Estados Unidos y Trump ahí varónó... Que se deje ese populismo. Que se deje ese populismo. Sí, es cierto. Y no es verdad que un país como este, dos veces intervenido en el siglo pasado... Oh, Dios. ...pueda auspiciar una intervención armada. Eso no es correcto. No es verdad. Ahora, tampoco puede haber un apoyo a Maduro... No. ...porque es verdad que hay legitimidad. Es verdad que cuando República Dominicana abrió la negociación... Así es. ...que le cayó muy mal a muchos países, incluso Estados Unidos... Sí. ...vino y hubo una situación ahí delicada. Exacto, eh. Eh... La negociación, entre otras cosas, era... Para negociar la convocatoria a unas elecciones. Y Maduro fue un día y la convocó por allá unilateralmente. No, por la comisión hablando aquí. Sí, unilateralmente la convocó. No, por la comisión hablando aquí. Estaban aquí reunidos cuando él anunció ayer. Convocó unilateralmente. Entonces, él faltó a la negociación. Entonces, República Dominicana tiene todo el derecho. Que Guaidó le dijo en su discurso. Guaidó mencionó las negociaciones de aquí. Y de ahí a auspiciar, llamar intervención, es un gallo loquismo. No, intervención militar bajo ninguna circunstancia. ¿No entiendes? En todo caso que hagan una operación. Una operación, tú dices... ¿Una operación qué? Una operación SWAT. No, no, me metas tampoco de contrabando la operación tampoco. Una operación SWAT, ¿cómo lo hicieron? Bueno, ese es mi planteamiento, compañero. ¿Qué no hicieron en Panamá? En Panamá fue una operación SWAT. Pero a este hombre, óyeme, es evidente que no Maduro, no, el grupo que está al frente del gobierno, o no tienen alternativa, no construyeron un bajadero, o sea, tú sabes que vas a un gobierno totalitario con las características que ellos tienen, y tú tienes que tener opciones. O sea, si aquí se cae esto, o tenemos que entregar esto, mi solución es República Dominicana. Y yo me voy, tengo una casa allá, acuerdos allá, para yo irme para Cuba. No, pero ¿para dónde es que van a coger esta gente? Bueno, eso es que algo tienen que tener como alternativa, porque ellos tienen opción. Se quedan en Venezuela y a la cárcel. Si salen de Venezuela sin seguridades materializadas, concretizadas, políticas, la decisión del presidente interino, Juan Guaidó, ha sido brillante con la ley esta de amnistía que está promoviendo para los militares y a los funcionarios, porque a esa gente hay que buscar una opción, porque es para la cárcel que van. Se parece al borrón y cuenta nueva de Juan Bosch. Ah, pero espérate, aquí, ¿tú sabes por qué le ganó Juan Bosch a Viriato? Porque ahí se dio la primera alianza de Frente Patriótico. Exactamente. Borrón y cuenta nueva, aquí todo el mundo fue trujillita, vamos a partir de ahí, salvo honrosas excepciones, que siempre lo hemos dicho. Yo creo que hay que buscar una... Entonces, la gente dijo, no, pero Viriato estaba con siete látigos para cada... Eso es lo que se ha analizado. La gestión debe implicar eso, incluso es inteligente el punto de vista de las tácticas de cada grupo, el que en el fin de semana, frente a los centros militares, Guaidó haya llamado a que se llamaran a los militares a abandonar a Maduro, porque pueden resquebrajar eso, dar garantías, le han planteado las garantías, y por ahí entonces... Comienza a caminar el bajadero. Comienza a bajar, bueno, ¿qué yo hago? Usted no puede... Maduro, usted no puede participar, bien. Ahora, ahí hay cuatro o cinco gente que no nos pueden salvar. El problema es que Diosdado... ¿Qué tú vas a hacer con él? Maduro y cuatro más. Maduro, la mujer esa. Tienen pedido tradición, tienen... La otra, la chiquita esa. ...situación de corrupción. Y narcotráfico. Súper corrupción y narcotráfico. Pero, es una salida negociada con garantía, aparte de los principales actores. Si no, no hay manera de salir de eso. Mira lo que sale esta tarde en el país. España endurece la política de acogida de migrantes ante la falta de respuesta europea. España dijo que no va a recibir más migrantes, porque ya se ha convertido en un tema de campaña en España y los PSOE acaban de decir que la Unión Europea, los SORI, pero yo no puedo seguir recibiendo más inmigrantes, como hice con el acuario, el barco acuario, que andaba por todo, por el Mediterráneo y toda parte y nadie lo recibía, y llegó Pedro Sánchez, venga para acá. Pues mira, tema de campaña, ya España dice que no va a seguir recibiendo inmigrantes. Porque ya la gente se regó. Mira cómo es que está la cosa en el mundo. Bueno. Bueno, aquí la Internacional Socialista tiene reuniones, espera un pronunciamiento al final de la actividad. Danilo habló. Dos buenos discursos. Yo estuve ahí. Aquí viene Pedro Sánchez. Tú estuviste ahí. Dos buenos discursos en el día de hoy. El de Danilo fue muy bueno. El primero, el de Miguel, con un gran contenido, mucho superior al planteamiento con Danilo. Danilo fue muy cuidadoso porque él no es parte de ese... Claro. ...de ese órgano. Pero lo dejó muy bien planteado de que la Internacional Socialista, a pesar de que su partido no es parte, es un referente importante para definir algunas políticas públicas, defensa de valores de la democracia, derechos fundamentales y todo aquello. A nosotros nos llevó al Internacional Socialista y eso hay que decirlo, no sé, no oye el discurso de Miguel, pero el doctor José Francisco Peña Gómez. Claro. Él lo mencionó. Sí, claro. Pues bien mencionado. Los tres, tanto Ayala como Miguel, como Papandreo también lo... Lo mencionaron porque... Porque eran tres amigos, son todos amigos. Eran amigos. Y Peña Gómez jugó un rol trascendente en la proyección mundial de esa institución. Peña alcanzó más un liderazgo internacional y del liderazgo internacional fue el que alcanzó el liderazgo nacional. Porque aquí lo tenían opacado. Los... Su propia gente, no la oposición. Los afrancesados del PRD. No, eso era... No, eso te hago con él. Pero... No, eso sí lo aconsejaron mal a él. Lo dijo Peña... Lo dijo su hijo aquí, Tony Peña Guava. En ese... Pero hay que buscar eso... Tony hizo un análisis interesante de Tony Peña Guava. Esos dos discursos son sumamente... Hay que buscarlos. ...importantes, doña, y abordan... La Internacional Socialista tiene como tarea también resolver su discurso. Porque uno de los problemas de la doctrina socialdemócrata, de la doctrina socialcristiana, que son coincidentes en muchos aspectos, no solamente en la procura del bien común, sino en aspectos como la migración, las fronteras, tienen aspectos de mucha flexibilidad. Y ellos crean una frontera contra quienes creen en el nacionalismo. Y ese tema es delicado, porque la frontera, la línea que divide la parte conceptual de la socialdemocracia, a mí no me convence. O sea, hay aspectos del Estado-Nación que hay que proteger. Y está demostrado, y España es el mejor ejemplo. Lo que está viviendo España es una locura, señora. Una locura. No, no, vayan para que lo vean. Tú que viste, tú que estabas allá. No, una locura. Te iba a preguntar. Una locura. Yo, las cosas que vi de la migración ilegal en la calle, las ventas informales... El juidero. El juidero. El juidero. De los manteros. En los manteros, exacto. En la Gran Vía, los manteros, todos los africanos. No solo en la Gran Vía, doña Consuelo, en el tren, en los barrios, en las principales avenidas, es un acecho. Y violentos. Y violentos. Y violentos. Entonces, ese tipo de migración tiene que tener el Estado-Nación alguna protección o alguna oportunidad para protegerse. Y la socialdemocracia no le da alternativas. Sí. Tiene una posición muy libre de que hay que abrir las fronteras, que la gente tiene que movilizarse, que es un derecho. Y yo he aprendido que realmente tenemos el derecho a migrarse. Yo quiero irme de aquí, bueno, es un derecho que tengo a irme. Pero, para donde yo quiero coger, también tienen un derecho a recibirme. A no recibirme. O a no recibirme. Eso es importante. Y es una tarea pendiente. Míralo ahí, lo que acabo de traer, que te lo voy a dar. España endurece la política de acogida de migrantes ante la falta de respuesta europea. Porque ya se convirtió, dice esta crónica, en un tema eleccionario. No, ahí se iban a ablandar los... Bueno, vamos a hablar en breve. Vamos a tener serie del Caribe en Panamá. En Panamá. De 4 a 10 de julio, sí, ya está definido. Y Panamá como país invitado y Puerto Rico ratificado para el 2020. Es una buena fe. ¡Cabu y buena, Mauri! 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 ¡Suscríbete al canal!